A ver, ¿qué tal, alumnos? Buenos días. Justamente iniciando ya con el desarrollo de la materia del curso de geografía, vamos a desarrollar el tema tratado. El día de hoy vendría a ser la división política del Perú. Como ustedes bien saben, ya la semana pasada estuvimos desarrollando lo que vendría a ser el inicio de un nuevo campo de la geografía, que vendría a ser la geografía política del Perú, claro. E inclusive comenzamos con las descripciones generales de nuestro territorio nacional. El día de hoy vamos a enfocarnos en lo que vendría a ser la estructura, la estructuración de nuestro país basado en principios políticos. Justamente comenzamos, y así comenzamos justamente con el primer punto, el concepto. ¿A qué se le llama división política? Fíjense ahí. División política es, o se hace a un determinado territorio, en este caso a un país, para poder descentralizar el poder. ¿Qué quiere decir descentralizar el poder? Que no se encuentre enfocado en una sola región, en este caso en la capital, sino tener una mejor administración. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder se concentre no en una región, sino en todas las regiones de nuestro país, con el fin de lograr una estabilidad económica, política y social. En todas las regiones, claro. Ustedes bien saben, ya hace muchas décadas atrás, a partir del año 1940, grandes oleadas migratorias llegaron a la capital. Los provincianos migraron desde sus lugares de origen hasta la capital que vendría a ser Lima. La pregunta sería, ¿por qué motivo migraron hacia Lima? Justamente porque en sus regiones no había desarrollo. No había el mismo desarrollo que se generó en la capital, en Lima. Es por ello, justamente producto de esa necesidad de mejorar su condición de vida, la gente de provincia sale de su lugar de origen, ya sea de la selva, de la sierra, y es así como llega a la capital. Es justamente la consecuencia más clara que existe en la actualidad, año 2020, porque Lima es la región más sobrepoblada. Prácticamente está hospedando a cerca de 13 millones de habitantes en lo que va del año 2020. Ese es el resultado. Es que han habido muchos gobiernos que han tratado de solucionar este problema de la estratificación, de desarrollar todas las regiones de manera equitativa, pero hasta hoy en día no se han observado resultados favorables. ¿Correcto? Entonces, la división política, en este caso, se hace con ese objetivo, con el fin de descentralizar el poder, o sea, de no concentrar el poder, todo el poder económico, político y social en una región, sino distribuirlo en todas las regiones y tener un desarrollo a la par de todas las regiones. Un desarrollo equitativo, sin distinción de uno o del otro. ¿Correcto? Lo cual genera, a futuro, un crecimiento armónico y equilibrado. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente todos van a ir desarrollándose a la par. Entonces, ¿y qué genera eso en nuestro país? Genera que nuestro país también alcance un nivel de desarrollo. Por ejemplo, en la actualidad, nuestro país yace en el tercer punto de desarrollo que se llaman los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque estamos todavía a mucho por mejorar el desarrollo de todas nuestras regiones. En cambio, Estados Unidos ya goza de ser un país desarrollado en toda su magnitud, ya que los 51 estados que componen este país, cada uno tiene un desarrollo equitativo. O sea, todos se desarrollan de la misma forma, a la par. Y como tú bien sabes, sus habitantes de cada uno de esos estados no tienen la necesidad de viajar hacia la capital. Simplemente residen en su lugar de origen y es ahí donde generan su puesto de trabajo, generan su propio desarrollo, tanto para cada uno y tanto para sus familias. En cambio, nuestro país es otra cara de la moneda. Es una condición, es un problema más caótico, más difícil. Se ha tratado de solucionar, claro, pero hasta hoy en día no se han observado buenos resultados. ¿Correcto? Entonces, ahí está el por qué nuestro país se encuentra dividido en varias regiones. Regiones políticas. ¿Correcto? ¿Cuántas regiones políticas tiene nuestro país en la actualidad? Tiene 26 regiones políticas. Profe, pero yo he escuchado que se llamaban departamentos. Claro, se llamaban departamentos. Hasta el año 2007 eran catalogados como departamentos. Pero esa conjetura, ese término prácticamente quedó desfasado. Es decir, que ya no se aplica dentro del tiempo actual. ¿Correcto? Entonces, con ese objetivo se trata de estratificar a nuestro país, en dividirlo en varias regiones, con el fin de que se genere un desarrollo equitativo entre todos. Pero todavía estamos en ese proceso. Estamos en un proceso todavía a largo plazo. Listo. A ver, proceso histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la historia de nuestro país, muchos personajes han estratificado, han organizado, han administrado nuestro territorio. ¿Correcto? Y han buscado la forma más óptima para poder hacerlo. Entonces, vamos a hablar un poco de historia del Perú relacionado a la geografía. ¿Correcto? Entonces, mira lo que dice acá. A lo largo de la historia, el territorio peruano ha sido ocupado y organizado de diferente manera. Claro. El mapa, la figura del mapa del Perú, como hoy lo conocemos, no fue siempre así. ¿Correcto? A través de la historia ha ido cambiando su figura notoriamente. Y a la vez también, ¿cómo era antes organizado nuestro país? Antes no estaba organizado en 26 regiones políticas. ¿No? Antes estaba dividido en otro tipo de segmentos. ¿Correcto? Tenía otro tipo de connotación. Como hace un rato te comenté, ¿no? Ya hace muchos años atrás se dejó de llamar departamento. Hoy en día son regiones políticas. Y hace 200 años atrás no eran llamados ni departamentos. Tenían otro nombre. Eso lo vamos a conocer en breves momentos. Entonces, dice ahí. Ha sido ocupado y organizado de diferente manera. ¿Correcto? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de administrar y controlar el espacio y los recursos de nuestro país. Acá tenemos una imagen. A la mano derecha, justamente, tenemos la imagen del Perú. Y algunos gobernadores de nuestro país que marcan una pauta dentro de la historia. ¿Y cuáles fueron sus grandes proyectos, sus reformas, para poder generar un gran cambio en nuestro territorio? Ahora, entonces vamos a conocer cuáles son esas etapas de la historia donde muchos personajes trataron de estratificar, dividir a nuestro país en función de regiones, en función de departamentos, o quizás otros términos que vamos a ir conociendo. ¿Correcto? Fíjense. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Cabe señalar, podemos observar en la parte de abajo hay un cuadro estadístico. Se podría decir, para poder ubicar a nuestro país en función a la superficie. Claro. Mira, el Perú, a nivel mundial, ocupa el puesto 19 entre los países que tiene mayor superficie territorial. Ya la semana pasada habíamos estudiado cuánto es la superficie total de nuestro territorio, ¿no? Para contar la superficie total de nuestro país, tenemos que contar tanto la zona del continente, la zona de las islas del mar, la zona de las islas del lago Titicaca, y también la región que está conformada por el mar peruano. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, a nivel mundial, ocupamos el puesto 19, ¿no? De los países con mayor superficie. A nivel de América, o sea, América del Norte, Centro y Sur, ocupamos el sexto lugar, ¿no? Entre los países de mayor área. En Latinoamérica, a aquellos países de habla hispana, ¿no? Les ocupamos el cuarto lugar de los países más extensos. Y, por último, a nivel de Sudamérica, o sea, de América del Sur, ocupamos el tercer puesto, ¿correcto? Estamos, bueno, por debajo de dos países. Primero está Brasil, y segundo está Argentina. ¿Correcto? Y tercero, estamos nosotros. Así es, en América del Sur, ¿correcto? Entonces, pasamos. No te olvides, ¿ah? No te olvides. Primero Brasil, segundo Argentina, y tercero el Perú. A ver, ya estamos en el contexto histórico. Les dije hace un rato que vamos a relacionar la historia del Perú con la geografía. ¿Correcto? Es complementario. No podemos ser ajenos. La historia con la geografía se complementa. Y justamente para este tema lo estamos abarcando. Fíjense, nos remontamos a la época Inca. La época, quizás, dentro de la primera época donde se realizó la primera división, segmentación de nuestro territorio. En la época del Tahuantinsuyo, el gobernador que incentivó a esta división para generar una mejor administración de los territorios fue el Inca Pachacútec. ¿Correcto? Con él se inicia también el tal llamado Imperio Inca. No se olviden. Con él se inició el famoso Imperio Inca. Antes de Pachacútec, todavía la cultura Inca era una sociedad más reducida. Todavía no había logrado una gran expansión. Entonces, con Pachacútec se inicia la gran expansión. Y acá puedes observar en la imagen de la mano derecha donde está la flechita del mouse. Fíjense, chicos. Mira hasta dónde llegaba lo que hoy en día, bueno, en aquellos tiempos lo que era el Tahuantinsuyo. Abarcaba en total, básicamente, seis territorios, seis países. De Colombia hacia el norte, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. ¿Correcto? O sea, el Tahuantinsuyo era un dominio tremendo bajo el poder del Inca. Claro, por supuesto. Pero el Inca no podía administrar por sí solo todos esos vastos territorios. Es por ello que Pachacútec, de una manera más protocolar, va a dividir, va a segmentar el Imperio Inca en cuatro regiones, llamados los cuatro suyos. Entonces, de ahí deriva la palabra Tahuantinsuyo. Tahuá en quechua, cuatro suyos son regiones, cuatro regiones. Entonces, Tahuantinsuyo, cuatro regiones. Ahí está. ¿Y cuáles son esas regiones? El Antisuyo, el Chinchaysuyo, el Contisuyo y el Coyasuyo. ¿Correcto? Entonces, ya desde ahí estamos observando la primera división administrativa que va a realizar un gobernador en toda la historia de nuestro país. ¿Correcto? Ahora, el Inca sabía muy bien que él por sí solo no podía gobernar. Es por ello que al dividir el territorio en cuatro regiones, va a delegar a cada región un alcalde. De ahí deriva justamente la palabra alcalde. Pero en este caso, la autoridad sería llamada el Suyuk-Yuk-Apu. Aquel alcalde que va a gobernar una determinada región o un determinado suyo. ¿Correcto? Así es. Ahora, y es así que llegamos a la época del virreinato. Ya estamos en la época del virreinato. Y justamente el primer virrey que va a establecer una división del territorio, de los dominios ya de España, después de haber caído el Imperio Inca, entonces vendría a ser el primer virrey de la historia del Perú, que vendría a ser Blasco Núñez de Balboa. ¿Correcto? Bajo la orden del rey, que se encontraba en España, en aquellos tiempos era el rey Carlos I, el gran rey. Entonces, el virrey, representante del rey, va a empezar a dividir el virreinato en corregimientos. Acá podemos observar en la imagen del mapa, ¿no? Fíjense cuál era la extensión del virreinato del Perú, todo lo que está pintado de color verde. Eso era la superficie que conformaba el virreinato del Perú, tras la llegada y fundación de los españoles, acá en el territorio. Claro, desapareciendo lo que sería el Tahuantinsuyo. Fíjense, si ustedes se pueden dar cuenta, comparamos la superficie que abarcaba el virreinato del Perú, y lo que fue el Tahuantinsuyo, había mayor superficie por parte del virreinato. Llegó a extenderse hasta lo que hoy en día es Panamá, en América Central. Entonces, al haber mayor superficie, obviamente, el virrey delegó a autoridades, en este caso a alcaldes, para que pudiesen gobernar un determinado punto de este gran virreinato que se había constituido a partir del año 1542. No te olvides. Entonces, a partir del siglo XVI, 1542, que se fundó el virreinato del Perú, que abarcó desde el norte, desde lo que hoy en día es Panamá, en Centroamérica, en América Central, hasta el sur, que vendría a ser Chile. El virrey Blasco Núñez de Balboa empezó a delegar a otras autoridades, a otros personajes, llamados los corregidores, para que administraran un determinado sector del virreinato, y así hacer más eficiente la administración. Entonces, el virreinato se va a dividir en cuántos corregimientos, en 12 corregimientos, 12 corregimientos, y cada corregimiento iba a estar delegado por un corregidor. Y la historia nos cuenta que estas autoridades fueron las más despiadadas, ya que llegaron a tal punto de exterminar a dos tercios de la población indígena durante el siglo XVI, hasta el siglo XVII. Sí, estas autoridades, llamadas los corregidores, abusaban, explotaban de los indígenas, que los obligaban a trabajar en las minas para extraer metales preciosos. También los obligaban a pagar impuestos, tributos en lo que se conoce como el tributo indígena. Entonces, con ese fin, de esta forma tan despiadada, los corregidores cometieron muchos abusos en contra de la población indígena. Abuso de poder, dictadura, ¿no? Se les habían encomendado gobernar una parte del virreinato, pero ellos prácticamente desacataron la orden y abusaron de ese poder, ¿para qué? Para explotar a los indios. Listo. Todavía seguimos en el virreinato. Ya para el siglo XVIII, esto va a cambiar, ¿correcto? Ya que ese abuso cometido por los corregidores a los indígenas va a ser denunciado. Va a ser denunciado y el rey, que en aquellos tiempos era ya el último, el último rey de España, llamado Carlos II, entonces no tuvo herederos y no pudo solucionar este problema. Ya conociendo este problema, conociendo esta problemática que estaba sucediendo, que los corregidores abusaban de los indígenas. Entonces, al no tener herederos, el rey Carlos II termina su gobierno y prácticamente España se queda sin rey. Y hubieron muchas familias que se estaban disputando por el poder de España, por ser la nueva familia que ocupara el gobierno de España. Y es así que aparece la familia Borbón. Borbón, no te olvides. ¿Y quiénes son los Borbones, profe? Los Borbones vendría a ser una dinastía, una familia real, obviamente de la nobleza, que proviene de Francia. Profe, ¿y qué tiene que ver Francia con España? No le entiendo. Para aquellos tiempos los Borbones habían obtenido en toda Europa un poder absoluto, un poder inigualable. Tenían mucha influencia en el ámbito económico, político y social, sobre todo en el ámbito político, o sea, del gobierno. Bueno, la familia Borbón ya gobernaba Francia, sí, y aspiraba a gobernar España, tomar, aprovechar que el último rey de la anterior familia, ¿cómo se llamaba la anterior familia que gobernaba España? Se llamaba Habsburgo. En la familia Habsburgo, el último rey, Carlos II, como te dije, no había dejado herederos. Entonces, esta nueva familia, llamada Borbón, ingresó a ocupar el gobierno de España. O sea, a la vez esta familia gobernaba Francia y a la vez gobernaba España. Tanto así, que esta familia se consolidó como la más poderosa en toda Europa a partir del siglo XVIII, ¿correcto? Entonces, a partir de ese momento, España va a ser gobernada por los Borbones. Y no va a ser fácil. La primera medida que va a tomar esta familia llamada los Borbones en España, va a ser cambiar todo, absolutamente todo, todo. La estructura política, la estructura económica, la estructura social, la estructura cultural, todo va a cambiar. O sea, va a dejar de lado todas las medidas que aplicaron la anterior familia que estuvo bajo el poder. la familia Habsburgo, como te lo comenté. ¿Y cómo se va a llamar a esa medida, a ese cambio que va a realizar esta familia llamada los Borbones? Se va a llamar las reformas borbónicas. Claro. Entonces, y una de esas medidas que va a generar gran cambio va a ser en sus colonias. Recuerda muy bien que el Virreinato del Perú estaba bajo el poder de España. Entonces, y ya España estaba gobernada por esta familia llamada Borbón. Entonces, los Borbones toman la medida. Hay que cambiar todo, no solamente en España, sino en todas las colonias españolas. Las reformas borbónicas entonces empezaron a aplicarse. ¿Y cuál vendría a ser una de las leyes que se aplicó en esas reformas? Cambiar a los corregidores que habían, durante varios siglos, habían cometido actos despiadados en contra de los indios cambiarlos a los corregidores por los intendentes. O sea, ahora, el Virreinato del Perú iba a estar estructurado no por corregimientos, ya no por corregimientos, sino por intendencias. ¿Y te acuerdas en el anterior mapa del Virreinato? Eran 12 corregimientos, ¿no? Eran 12 corregimientos. Ahora, se van a reducir a 8 intendencias. Profe, ¿y por qué se va a reducir la cantidad? Si antes eran 12 corregimientos y ahora 8 intendencias, ¿no debería ser también 12 intendencias? Es que, ¿qué es lo que sucede? Hay otra ley, hay otra ley que va a aplicar también esta familia llamada a los Borbón, que va a ser reducir el territorio del Virreinato. Como puedes ver acá en la imagen del mapa que está en la parte superior, fíjense, el mapa del Virreinato va a estar más reducido. ¿Y por qué se va a reducir el territorio? Porque también se van a crear otros dos Virreinatos más. Ahí está, Virreinato de Nueva Granada, que está al norte, Virreinato de Nueva Granada, y al sur, ahí dice Virreinato del Río de la Plata. Entonces, ¿y por qué esta nueva familia va a crear nuevos Virreinatos? Porque se dieron cuenta que al ser muy grande el Virreinato del Perú, ¿no? Era más complejo de administrarlo. Entonces, para hacerlo más factible y para que no solamente haya un Virrey, ¿no? Entonces, crearon dos Virreinatos más. Claro, que también están bajo el poder de España, ¿sí? Entonces, pero al crear dos Virreinatos más, también ahí va a haber un Virrey en cada uno de esos Virreinatos. O sea, ¿te acuerdas que en la anterior diapositiva el Virreinato era tremendo? Te dije que estaba desde Panamá hasta Chile, ¿no? Y solamente había un Virrey para todo ese territorio. Ahora, como ya no va a ser uno, sino van a ser tres Virreinatos, en cada Virreinato va a haber un Virrey. Se hace más fácil el trabajo de gobernar, de controlar los territorios, ¿no? Ahora ya divididos. Y de la misma forma, al reducirse el tamaño del Virreinato del Perú, ¿no? como ustedes se pueden dar cuenta, dentro de la imagen hay ocho gobernaciones. Ahí está la gobernación de Trujillo, de Tarma, de Lima, Huancabelica, Huamanga, Cusco, Arequipa y Puno. Fíjense, ya desde ahí ya están naciendo lo que posteriormente se van a llamar los departamentos. Porque muchos de ellos en la actualidad mantienen su nombre. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, son ocho intendencias y cada intendencia iba a estar gobernada por un intendente. Por un intendente. Acá tenemos la imagen de esta autoridad. ¿Y quién fue? ¿En qué época? ¿En qué época de qué Virrey se establecieron estas ocho intendencias? Ahí dice, en el gobierno del Virrey Teodoro de Croix se iniciaron la división de este nuevo de este nuevo sistema administrativo. ¿Correcto? Ahora sí. Llegamos a la República. Miren chicos, ya estamos en el proceso de la República. Bueno, durante el gobierno, el primer gobierno de Alan García, estamos ya remontando al año 1989, se realizó la nueva propuesta de cómo estratificar, subdividir a nuestro país. ¿Correcto? Entonces, pasamos de las intendencias a las regiones. Ya en el gobierno, en el primer gobierno de Alan García, a partir del año 1989, la propuesta fue dividir a nuestro país en regiones. ¿Y cuántas regiones iban a ser? 12 regiones. ¿Correcto? Ahí está. Grau, Nororiental del Marañón, Víctor Raúl, Laía de la Torre, Chavín, Lima, Abelino Cáceres, Ucayali, Amazonas, la región Inca, la región Los Libertadores Guari, Arequipa, y la región José Carlos Mariategui. Fueron 12 regiones, ¿correcto? Ahora, entonces, ¿quién fue este personaje que propuso la política o el término de regiones políticas? fue Alan García. Sí, él fue quien incentivó, fue el primer presidente en regionalizar a nuestro país en diferentes segmentos. Claro, con el objetivo de lograr un desarrollo equilibrado entre todas las regiones, que en aquellos tiempos fueron 12. ¿Correcto? Entonces, y cada una de estas regiones iba a estar bajo la administración de una autoridad, llamado el alcalde regional. Ahora, otro dato importante, profe, ¿por qué la figura del mapa va a cambiar? Fíjense, del virreinato era más extenso y del Perú es más reducido, porque durante el proceso de la República perdimos muchos, muchos territorios con los países vecinos. Tú ya sabes, por ejemplo, al sur contra Chile perdimos en la guerra del Pacífico Arica y Tarapacá, ¿correcto? Y limitando hacia Bolivia, hacia Brasil, hacia Colombia, hacia Ecuador, también perdimos territorios, ¿no? Ya con otros gobiernos, por ejemplo, con el gobierno, en el gobierno que más perdimos territorios, fue con el presidente Augusto Beleguía, y eso te lo comenté ya la semana pasada, ¿no? en el famoso Onsenio, es donde prácticamente este presidente regaló a mano abierta territorios a los países vecinos. Es por ello que el resultado del cual nuestro mapa es en la actualidad, se debe justamente a la mala administración de muchos presidentes. Listo. A ver, pasamos después del gobierno de Alan García, esa división, ¿te acuerdas? de las 12 regiones que propuso Alan García con el fin de generar un desarrollo equilibrado en todo el país, fracasó. Solamente duró dos años, ya que el gobierno de Fujimori llegó, el primer gobierno de Fujimori, y Fujimori va a establecer la política de división de departamentos. Él fue, él es el autor. Durante su proyecto de gobierno, él va a retirar la propuesta de las regiones y va a ser, y va a estratificar lo que serían llamados los departamentos. Claro, con menor proporción de cada uno, a tal punto que se formaron 24 departamentos, el doble de lo que eran en su momento las regiones propuestas por Alan García. Entonces, es así que durante varios años en nuestros libros de historia, en nuestros libros de geografía, los conocemos como departamentos, inclusive hasta la actualidad, hay muchos alumnos que confunden, profesor, ¿cuántos departamentos tiene el Perú? No son departamentos, hijo. Ya hace muchos años atrás, esta connotación ya está desfasada. ¿Qué quiere decir? Que ya no está dentro del parámetro del conocimiento de la geografía. Entonces, Alberto Fujimori fue quien estableció, ¿no? Con el fin de enfocarse más en cada uno de esos sectores llamados departamentos, así, ¿no? Se redujo, ¿no? Si te das cuenta, las regiones de Alan García que las estableció en el año 89 eran más grandes, ¿sí? Abarcaban mayor superficie, pero, ¿qué seguridad había si al ser más grandes había buen desarrollo en todas estas regiones? Entonces, Alberto Fujimori lo que hizo fue reducir la superficie y aumentar mayor cantidad de departamentos, 24. Eso fue en el año 1991 y cada uno de estos departamentos iba a estar gobernado por un alcalde departamental. Ahora, pasamos ya para el año 2007 nuevamente en el gobierno el presidente Alan García, ya en su segundo periodo, ¿correcto? Entonces, y nuevamente vuelve a restablecer la política de regiones, ¿no? Su propuesta de regiones políticas nuevamente fue restablecida ya en su segundo periodo y ya no 12 regiones, ¿no? Como fue en su primer gobierno, sino ahora 26 regiones políticas. Y las dos últimas organizadas y estratificadas fueron el Callao y Lima Metropolitana. Y en algunos exámenes de admisión de universidades estatales te preguntan, ¿cuántas regiones políticas tiene el Perú? Muchos cometen, ¿no? Confunden con los departamentos, dicen, no, son 24. No son 24, son 26. Entonces, esta política de regiones políticas nuevamente fue establecida a partir del año 2007, ¿no? Y cada región política iba a estar supeditada, administrada por un alcalde regional, ¿correcto? Listo. Ahora sí, pasamos al tercer punto. Después de haber hablado un poco de historia del Perú y cómo cambia la figura, el rostro de nuestro país a través de los tiempos, pasamos al tercer punto, las unidades territoriales, ¿correcto? ¿A qué se le dice unidades territoriales, profe? Unidades territoriales se le dice a las estratificaciones que van desde las más pequeñas hasta las más amplias. ¿Y cuántos tipos de unidades territoriales conocemos en nuestro país? Sí, son tres. Distritos, provincias y regiones. Fíjense. ¿Qué es un distrito? Los distritos son unidades más pequeñas y tienen competencia en recursos propios. Están administrados por un alcalde distrital y son a nivel nacional en el Perú son 1.832 distritos. 1.832 distritos. ¿Sí? Esa es la cantidad total de todos los distritos que existen en todo el Perú. Ahora, ¿y cuál es el distrito más poblado? San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho es el distrito más poblado del Perú. Claro. A tal punto que hace muchos años atrás se estaba hablando de una propuesta de que el distrito ya no iba a ser catalogado como tal, sino convertirlo en una provincia. ¿Y por qué, profe? Fíjense. Un distrito es una unidad básica. El distrito está dentro de una provincia que es más grande y una provincia está dentro de una región política. ¿Correcto? Para que se pueda entender mejor. Nuevamente, un distrito es una unidad administrativa. Está dentro de una provincia que es una superficie más grande y una provincia está dentro de una región política. Así está organizado. ¿Correcto? Entonces, había una propuesta en el Congreso de convertir a San Juan del Urigancho ya en una provincia. Tener una magnitud más grande. ¿Por qué? No por la superficie, sino por sus habitantes. Hay demasiados habitantes. A tal punto que en la actualidad el distrito de San Juan del Urigancho limita con 15 distritos llegan prácticamente hasta el punto más alto de los cerros y están queriendo invadir otros distritos. Sí, es tremendo San Juan del Urigancho. Ahora, provincias. Ya, estamos yendo de menor a mayor. Entonces, los distritos están dentro de las provincias. Las provincias son los municipios de mayor jerarquía, dice acá. ¿No? Claro, congregan a un conjunto de distritos. Cada provincia está gobernada por un alcalde provincial y a nivel nacional son 195 provincias. 195 provincias a nivel nacional. ¿Y cuál es la provincia que tiene más distritos? Lima. Lima. Correcto. Lima es la provincia con más distritos dentro de sí. Ahora, pasamos a las regiones políticas. Ya llegamos al territorio más amplio. Hemos dicho distrito. Un distrito está dentro de una provincia. Una provincia está dentro de una región política. Ahí está. Las regiones políticas es el conjunto de provincias administrado por un alcalde regional. Son 26 regiones, como ya le hemos dicho, ¿no? Porque Alán García lo estableció de esa forma en su segundo gobierno. y Lima, como dato, hay un ejemplo ahí, dice Lima, la región Lima es aquella que tiene la mayor cantidad de habitantes en el Perú. Como ya te lo dijo en un principio, son 13 millones de habitantes aproximadamente. O sea, es una cifra muy grande. Ahora, no vayas a confundir Lima región y Lima provincia. Una cosa es región. Miren, acá está la imagen de abajo. ¿No? Todo ese sector es región política de Lima. Y si se dan cuenta, adentro está dividido, ¿no? Está dividido en provincias, claro. Y una de esas provincias también se llama Lima. ¿No? Lima. Y dentro de esa provincia ahí están los distritos. ¿No? Entre ellos, ¿no? San Martín de Porres, está Independencia, ¿no? Está Los Olivos, Carabahío. Así es. O sea, región Lima. Dentro de la región hay una provincia que se llama también Lima. Y dentro de esa provincia hay distritos. Esos distritos justamente es donde nosotros estamos viviendo. Claro. Correcto. ¿Callao es una provincia, profe? No. Callao vendría a ser una región política. ¿No? Pero, profe, es muy pequeño. Está dentro de la provincia de Lima. No. Es una región política. Es independiente a Lima como tal, a la región Lima. Por eso te dije hace un rato que las dos últimas regiones son Callao y Lima Metropolitana. ¿Correcto? Vamos a continuar, chicos. Gracias. Gracias.